¿Cuál sería la resistencia de una bombilla de 60 vatios de potencia? Potencia 60 vatios que funciona una tensión de 220 voltios Pues yo recordando que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje ¿Qué me piden? Me piden la resistencia y que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia Yo puedo sustituir el voltaje y me queda que la potencia es igual a la intensidad por la intensidad por la resistencia O sea que la potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia Ya está Y me piden la resistencia Hoy me dan el voltaje Tengo que sustituir En vez de la intensidad Despejo de aquí La intensidad, el voltaje Partido de la resistencia Y me queda Que la potencia es igual a la v partido r por v Es decir v cuadrado partido r Si la potencia es igual a la voltaje al cuadrado partido el radio Despejando me queda que el radio es igual a la voltaje al cuadrado partido la potencia El voltaje al cuadro es 220 al cuadrado partido 60 O sea que la resistencia tiene que ser de 220 al cuadrado partido 60 O sea 106,6 ohmios Las resistencias se miden ohmios Atención Oh de la vez O sea que la resistencia se miden ohmios Y ya está